¡Hola, chicos! ¡Bienvenidos a VeggieTales! ¡Soy Bob el Tomate! Y yo, Larry el Pepino. Y estamos aquí para contestar sus preguntas. ¿Sí? Seguramente se preguntan por qué Larry tiene un zapato en la cabeza. Sí, Bob. ¿Por qué tengo un zapato en la cabeza? Pues, recibí hoy una carta de Latasha Robbins de Savannah, Georgia. Latasha quiere saber qué quiere decir amar al prójimo. ¿Y por eso tengo el zapato? Sí. No, más o menos. Ayúdame en esto, Bob. Verás, voy a contarle a Latasha la historia de Fliver Olu. Y en esa historia, tú, Larry, tienes un zapato en la cabeza. Ah, ya está todo claro. Apúrate, cuéntala. La cabeza me empieza a sudar. Muy bien. ¡Aquí va! En las montañas de Feeble, los rayos del sol brillaban, más la lluvia no caía y el viento nunca soplaba. Nadie ponía en duda que aquel lugar era hermoso, aunque recorrerlo a pie podía ser muy doloroso. Pero allá en las montañas, más allá de aquellas rocas, más allá de aquellas nubes, había dos pueblos vecinos. Y ese hoy es nuestro tema. Dos pueblos que se empeñaban en tener solo problemas. En el pueblo del oeste, que creía ser el mejor, llamado Fliver Olu, los vecinos se ponían, les decía mucho rato, por costumbre, en sus cabezas, un gran zapato. En nuestro segundo pueblo no se llevaba el zapato. Los vecinos de aquel pueblo llamado Jibber de Lot, llevaban siempre una olla y actuando así, despreciaban a los del zapato. Esta es una tetera. Por días y días, los pueblos vecinos, sin descanso alguno, siempre discutían sobre cuál sombrero podía ser mejor. Y mientras los sucesos que cuento ocurrían, aquellos zapatos y ollas llovían. Mas no todo el mundo en esas ciudades vivía enojado, vivía amargado. Algunos más nobles escribían poemas, pasaban el tiempo entonando canciones, saludando a todos con una sonrisa. Un chico de Fliver que odiaba los pleitos, trató de no actuar como un monstruo o un cuervo. Y mientras las ollas allí se estrellaban desde la mañana al anochecer, él con su langosta de cuerda jugaba. Al margen estaba de lo que pasaba, jugando y hablando, hasta un día que dijo, ¡Vámonos andando a dar un paseo! ¡Ya me cansa de estar tan quieto como un calamar! ¡Yo quiero salir! Y lo hizo así. Aquel del zapato con su amigo azul salió al fin del pueblo. Penetró en el valle que había entre los pueblos y atrás ya quedaban sus viejos amigos y sus cancioncillas. ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡Caramba! ¡Qué chévere! Y dijo, ¡Ah, qué bien! ¡Mi langosta puede salir y correr! Pero ni el juguete ni el chico de Fliver pudieron entrever lo que espiaba en las rocas. Donde no los veían, seis ojos muy llenos de ira los seguían. Ojos como cuentas miran desde lo alto, al chico de Fliver. Son dos malhechores y un malvado líder. ¡Oh, miren qué suerte! Decía el ladrón. Por ahí viene un tonto con un zapatón. ¡Seguro que tiene dinero! Quizás traiga oro o algunas alhajas que no se entregará. No importa que traiga, estaré agradecido. Para eso yo vivo, pues soy un bandido. Entonces lo atacaron desde arriba, arrancando el zapato en la media casi de inmediato. Lo que hicieron después no fue nada simpático. Uno lo sacudió tan fuerte que el dinero para comprar la leche se le desparramó. Eh, no me gusta esa broma. ¿Cómo va a crecer fuerte el que leche no toma? Nada importó. Lograron su malvada proeza y metieron al chico en un hueco de cabeza. Se fueron con el dinero, sus últimos centavillos y gritaban mientras se iban. ¡Hasta luego, Pepinillo! ¡Pepinillo no! ¡Pepino! Y dijo con un lamento. Pero, ¿qué solo me siento? Era una soledad que no le era conocida. Sus amigos ya tan lejos y su langosta perdida. Lo único que escuchaba era el silbido del viento. ¡Hola! ¡Hola! Para nuestro amigo, pintaba muy mal. Estaba atorado. Su cabeza en un hueco. Su zapato enlodado. Pero yo unas pisadas. ¿Sería caso, verdad? Llegaba el alcalde de su propia ciudad. ¡Sí! Alguien podía ayudarlo. ¡Él lo haría! ¡Hola! Dijo el chico. Su cabeza en el hueco. Creo que me caí. Y aquí estoy atorado. ¡Más ahora llegaste! ¡Qué alegría me has dado! ¡Ay, muchacho! Así dijo el alcalde mirando al zapato. Un chico en apuros. Y veo que es de mi gente. Jovencito, he notado en los grandes aprietos en que estás de repente. Y puedo estar seguro de que estoy a tu lado en tu gran frustración. Pero, ¿cómo puedo explicar? Quizás con la música no suene tan mal. ¿Es música? Ocupado, ocupado, muy ocupado, siempre corriendo de aquí para allí. Ocupado, ocupado, tan ocupado, que no puedo ocuparme de ti. ¡Ah, ya veo! En cuanto el alcalde terminó su canción, la doctora del pueblo hizo su aparición. ¡Apártense ustedes! Decía con enfado. ¡Échense a un lado, tú y el pepinillo! Soy muy importante y no puedo charlar. No es mi pepinillo. Lo he encontrado así. Y resulta ser que soy como usted, importante también. Yo soy el alcalde de Fliberolú. Y yo soy un pepino. Ya veo. Dijo ella. Pues comprenderá que sin cita previa no puedo atenderlos. Gente con bronquitis, chicos con el flu. Le dijo el alcalde de Fliberolú. Usted está ocupado, si no me equivoco. Hablaron de agendas, de almuerzos, de té, hasta que finalmente una voz dijo. Perdonen, señores, este atrevimiento. No quiero molestar. Veo que están ocupados, pero estar de cabeza me tiene mareado. Los dos personajes hicieron un alto. Y mirando de reojo, sonrientes cantaron. Ocupados, ocupados, seriamente ocupados. Siempre corriendo de aquí para allí. Ocupados, ocupados, demasiado ocupados. Para ocuparnos de ti. Estamos ocupados, ocupados, muy ocupados. Más que una abeja haciendo la miel. Nos hubiera encantado haberte ayudado. Más no lo podemos hacer. Adiós. Fue terrible que ambos hicieran eso. Dejar al amigo de cabeza en un hueco. Pues estoy liquidado. Si ellos no me ayudaron, ¿quién lo va a hacer ahora? Moriré aquí aterrado. Se decía angustiado. Pero esperen. ¿Qué pasa? Desde allá del camino alguien lo había escuchado. ¿Ayudaría un amigo en un hueco golpeado? Pero miren, sorpresa. No lleva un zapato, sino una gran olla sobre su cabeza. Este chico era de Jibber de Lut. ¿Ayudaría al otro? Seguro que no. El chico de la olla miró al del zapato. Ah, mira. Exclamó. Es de Fliber o Lut, donde nos menosprecian y tiran zapatos. ¿Por qué preocuparme de que esté abandonado? Pero si yo estuviera en apuros así, ¿de verdad que querría que lo hiciera por mí? Miró a nuestro amigo, miró su zapato y supo en su interior qué hacer de inmediato. Aunque es del otro pueblo, hace rato que lo vi. Dios lo hizo especial, como me hizo a mí. Entonces lo sacó, recogió su zapato y se dirigieron a Fliber o Lut. Recorrieron el valle, se mantuvo a su lado hasta que un doctor del pueblo fue hallado. ¡Caramba! Dijo la doctora. Lleva ollas, cielos. Este que lo salvó es el Jibber de Lut. ¿Salvaste a este chico? ¿Hasta aquí lo trajiste? No lo entiendo. Dime, ¿por qué tú lo hiciste? Zapatos y ollas podemos llevar más. Si miras adentro, verás mucho más. Dios nos hizo especiales y si él te ve así, ¿cómo no vas a ser especial para mí? Amar al prójimo. Si estás en apuros podrás comprender que amar al prójimo es darle una mano también. Si alguien encuentras en necesidad, es hora quizás demostrar tu bondad. Y a fin de cuentas verás que es verdad que al hacer bien a otros, a ti te lo harás. Ven, te ayudo. Gracias. Oh, ama al prójimo. Si estás en apuros podrás comprender que amar al prójimo es darle una mano también. Y así el chico de la olla con su dinero pagó las heridas del pepino que la doctora curó. Y muy lloroso el alcalde proclamó con dignidad... Me conmueve este acto de tan buena voluntad. Si el pequeño brinda ayuda a nuestro hermano pepino cuando vive él en un pueblo que se cree nuestro enemigo. ¿Por qué no tratamos todos de ayudarnos mutuamente? Y el amor en la montaña reinará eternamente. Y si algún día visitas esas montañas de Feeble, los zapatos y las ollas por el aire no verás. Sí, caramelos y flores, yo sé que te gustará. Llegó la hora de las canciones tontas con Larry. El segmento del programa en el que Larry sale y canta una canción tonta. El telón se abre y vemos a Larry recién bañado buscando su cepillo de pelo. Al no encontrarlo, Larry dice... ¿Dónde está mi cepillo? ¿Dónde está mi cepillo? ¿Dónde, dónde, 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 dónde está mi cepillo? Al escuchar su lamento, papá Uba entra en escena. Alarmado y algo avergonzado, viendo a Larry envuelto en una toalla, papá Uba se tranquiliza y dice... Yo creo que vi un cepillo allá atrás. ¡Ella está mi cepillo! ¡Allá está mi cepillo! Allá, allá, o dónde, allá, o dónde, allá, o dónde, dónde, allá, o dónde, dónde, allá, mi cepillo. Al escuchar sus alegres palabras, Junior Espárrago entra en escena. Sorprendido y algo avergonzado, al ver a Larry envuelto en una toalla, Junior se tranquiliza y comenta... ¿Pero qué quiere cepillo si no tienes pelo? Larry se sorprende. Eso nunca se le había ocurrido. ¿No tiene pelo? ¿Qué significa eso? ¿Qué será de él? ¿Qué será de su cepillo? Larry piensa. No hay pelo para mi cepillo. No hay pelo para mi cepillo. No hay pelo, pelo, un solo pelo. No hay ni un pelo, no hay, no hay, no hay pelo... Al escuchar sus palabras, Bob, el tomate, entra en escena. Asombrado y algo avergonzado, al ver a Larry envuelto en una toalla, Bob se tranquiliza y confiesa... Larry, aquel cepillo tuyo, nunca lo usas, no lo necesitas, pues, pues, lo siento, no sabía, no... Saludé al melocotón, que tiene pelo. Lamentando su gran pérdida, Larry se desploma y lamenta... No es justo, oh, mi cepillo. No es justo, oh, mi cepillo. No es justo, no, no hay pelo, no. Allá no hay pelo, pelo, no. ¡Oh, no! ¡Mi cepillito! Al escuchar su lamento, el melocotón entra en escena, también envuelto en una toalla. Ambos, Larry y el melocotón, se sienten asombrados y un poco avergonzados al verse así. Pero al darse cuenta de la generosidad de Larry, el melocotón se siente agradecido. Gracias por el cepillo. Sí, se ha hecho un bien. El melocotón sale de escena. Larry sonríe, pero todavía siente nostalgia por su cepillo y dice... Cuida bien mi cepillo. Cuida bien mi cepillo. Oh, cuida, cuida, no descuides, cuida, el pelo no es justo, no. Cuidao, mi cepillo, fin. ¿Hay alguien más que quieras invitar a tu fiesta de cumpleaños? Eh, veamos. No olvides a Louie. ¡Ah, ya marcha! Creo que son todos. ¿Y no te olvidas de alguien más? No, no lo creo. Pues, y Fernando. Creo que le gustaría venir. No, Fernando no. ¿Por qué? Pues, se acaba de mudar aquí. No lo conozco bien. Además, habla un poco extraño. Mira, Junior, no habla extraño. Solo habla diferente. Su familia es de otro país. Sí, lo sé. Pero suena extraño. ¿Sabes, Junior? Dios quiere que amemos a todos. No solo a los que son como nosotros. Tenemos que aceptar a los otros como son. Además, podemos aprender mucho de la gente que es diferente. Sí, supongo. Mira, Junior, piénsalo. Y por la mañana hablaremos de eso. ¿Bien? Bien. Buenas noches. Buenas noches. ¡Ah! ¿Quién eres tú? Soy Bob. Soy un tomate y necesito tu ayuda. Oh, déjà vu. ¿Qué es lo que tiene en su casco? ¿De qué hablas? ¡Larry! ¿Qué? ¿Cuántas veces tengo que decirte que no comas con el casco puesto? Oh, oh. Lo siento. Necesitamos tu ayuda, Junior. Nuestra nave espacial, el USS Pastel de Manzana, está en un grave peligro. ¿Verdad? Dime más. En solo ocho minutos, la nave y su tripulación serán aplastados por un meteorito gigantesco. ¡Santos cielos! Pues, ¿no pueden mover la nave de su lugar? Eso es lo que pasa. Pastel de Manzana no tiene ninguna energía. Está muerta en el agua. ¡No se puede mover! Está zancada. ¡Vaya! ¿Cómo puedo ayudar? ¿No estudiaste tecnología aeroespacial en el kinder? Pues, sí. La estudié. ¿Cuál era tú, fuerte? Eso no importa ahora. Plastilina. El mío también. ¡Es hora de tonterías, Junior! ¡Solo tú puedes salvar nuestra nave! ¡Teniente Larry, el rayo reductor! Sí, Capitán Mob. ¡Ah! Creo que mi casco está al revés. Ahí está. El USS Pastel de Manzana. Cuando abordemos, el ingeniero Scooter te dará los detalles. Y entonces tratarás de restaurar la energía. ¡Muy bien! ¡Eh, Capitán! ¡Regresaste! ¡Hola, Scooter! ¿Tuviste suerte? Temo que no, Capitán. Los motores no reciben energía. Y nos quedan cinco minutos antes de que el meteorito nos haga pedazos. ¿Cuántos tripulantes hay en la nave? ¡364! ¿Y cuántas salidas hay? ¡Dos! ¡Cielos! ¿Qué sabes de este meteorito? Curioso que me preguntes. Nuestros sensores han descubierto que el meteorito está hecho totalmente de... ¿Qué? ¿De qué? ¡Palomitas de maíz! ¡Oh! ¡Una bola de palomitas de maíz! ¡La peor! ¡Tendrá caramelo o queso! No me gusta mucho el queso. Se me pega al diente. No te darás cuenta de la diferencia cuando te pega nueve mil kilómetros por hora. ¡Qué buena observación! ¡Espero en San Luis Luisita y en el carnaval! ¡Oh! ¿Quiénes son esos tipos? ¿Quiénes? ¡Ah! ¡Miros, mires! ¡Son los tipos nuevos! ¡Bailaremos muy juntitos! ¡Tu pareja yo seré! ¡Búscame en San Luis! ¡Allí te esperaré! Pues quizá tengan alguna idea. ¿Qué? ¡No los tipos nuevos! ¡No saben nada! ¡Todo lo que hacen es cantar y comer! ¡Comer y cantar! ¡Dime que las luces nunca brillarán! ¡Ahhh! ¡Bailaremos muy juntitos! ¡Tu pareja yo seré! ¡Búscame en San Luis! ¡Allí te esperaré! ¡Hola! ¡Soy Junior! ¡Soy Jimmy Calabaza! ¡Soy Jerry Calabaza! ¡Somos los chicos nuevos! ¿Por qué cantan todo el tiempo? ¡Porque no lo haces tú! ¡Porque es extraño! ¡Digo, diferente! ¿Sabes? A veces las diferencias son buenas y nos ocupamos de conocernos. Sí, quizá. ¿Y por qué comen tanto? Tenemos hambre, supongo. Por nuestro metabolismo o algo así. ¡Ah, sí! A veces creo que me podría comer un autobús. ¡Creo que me podría comer hasta una nave espacial! ¡Sí, pues creo que me podría comer todo un planeta! ¡Planeta! 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 Podría comerme un gallo o... ¡Pues yo podría comerme un! ¿Cuántas puertas de escape dijiste que había? ¡Dos! ¡Jimmy! ¿Era verdad lo de comerte todo un planeta? Pues sí, pero... ¿Les gustaría ayudar a salvar a esta nave? Pues sí, sería chévere. ¡Agarren las calabazas! ¡Agarren las calabazas! Y pues, ¿nos quedamos aquí? Ah, ¿es como un paseo al campo o algo así? Quedan dos minutos. ¡Ojalá que esto funcione! Conoces tú al hombre pan, al hombre pan, al hombre pan. Conoces tú al hombre pan que vive en la calle Broadway. Te aseguro que podría comerme todos sus panes. No, pues te aseguro que me comería sus panes y su casa. Sí. Eh, mira, es como un planeta o algo. Eh, quizás es ahí donde vive el hombre pan. No, Jerry vive en la calle Broadway. Ah, sí. ¡Hey! ¿Qué es esta cosa? Palomitas de maíz. ¡A comer! ¿Crees que sea posible? ¡Pues si alguien puede, ellos pueden! ¡Solo diez segundos! ¡Espero que esas calabazas estén hambrientas! Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Impacto! No quiero más, gracias. Estoy lleno. Perdón. ¡Tráiganlos aquí! ¡Hurra! ¡Hurra a calabazas! ¡Nasicidades a Ramos! ¡Hurra! ¡Ramos a calabazas! ¡Salvar una nave! ¡Ah, no fue nada! ¿Nada? ¿Dices que salvar 364 vidas consumiendo rápidamente miles de toneladas métricas de palomitas de maíz no es nada? Pues, quizás un pequeño algo. Y pensar que yo no los quería de amigos porque eran diferentes. Si no hubieran sido diferentes, ninguno de nosotros estaría aquí ahora. Eh, chicos, miren. Tenía un poco de hambre y comencé a comerme la mesita cuando vi esto. Es un cordón eléctrico o algo así. ¡Enchúfalo! ¿Cómo no pensé en eso? Chicos, ustedes son estupendos. ¿Sabes? Eso me recuerda a una canción. Música, chicos. ¿Nunca has visto a alguien que viste ropa extraña? ¿Una niña con aritos o pecas en la cara? Algunos le dirán cosas raras, trafalarias. ¿Es que acaso estoy soñando o tía Ruth tiene una barba? Dios hizo mucha gente de colores y tamaños que son todos diferentes y los ama como son. No está bien decirles raros o ridículos o extraños. Hay que verlos con amor y cantar esta canción. Tu amigo puedo ser. Tu amigo puedo ser. No importa el tiempo, en cualquier segundo. Seré tu amigo, jugaremos juntos. Unos flacos, otros cortos, muy distintos al hablar. Pero es lo que hay adentro lo que debe importar. ¿Y cómo el sentimiento que está allí es similar? Extraño, no, amigo, le tenemos que llamar. Tu amigo puedo ser. La, la, la. Tu amigo puedo ser. La, la, la. Si tu pelo es verde o morado, alborzaremos. Te de mi herada. Tu amigo puedo ser. La, la, la. Tu amigo puedo ser. La, la, la. Y todas si somos diferentes, podremos jugar. Porque tu amigo puedo ser. La, la, la. Papá, papá, ven pronto. ¿Qué pasa? ¿Algo anda mal? Ah, no. Solo quiero decirte que por fin voy a invitar a Fernando a mi fiesta. ¿De verdad? Decidiste rápido. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Sabes ser diferente puede ser bueno. Por ejemplo, si mi fiesta fuera a ser destruida por una bola de palomitas de maíz, Fernando podría comérsela. O si un monstruo se aparece y trata de rociarnos con su baba, él podría fulmilarlo con sus ojos de rayos X. Oh, no creo que Fernando pueda hacer esas cosas, pero... Tía, seguro que puede enseñar acerca de su país y mostrarte el tipo de comida que le gusta. Quién sabe, quizás te guste. Sí, suena divertido. Me siento orgulloso de ti por tomar esa decisión. Bien, es hora de dormir. Te quiero, pequeño señor. Te quiero, gran señor. Hasta mañana. Está bien. ¿Qué? ¿Qué pasa ahora? Pues, el Teniente Larra aquí presente dejó caer nuestro mapa de la nave. Lo siento. Y nos preguntamos si nos podías decir cómo llegar a la carretera. De ahí, encontraremos el camino. Salgan por la ventana y hagan una izquierda en señor helado. Bien, gracias. Es lo que dije, izquierda en señor helado. Ah, no, dijiste derecha. Recuerdo claramente que dijiste derecha en señor helado. ¿Por qué iba a decir eso? Sería una locura. Tengo sed. ¿Podemos parar en señor helado? No, necesitamos ese dinero para entrar. Estamos aquí con QWERTY para hablar de lo que aprendimos hoy. Lo que aprendimos hoy, de mucho nos servirá. Y en su libro Dios nos dice mucho más. Y su palabra es para todos, por igual. Prestemos atención ya que acabamos de cantar. En la historia de Fliberolú aprendimos que amar al prójimo quiere decir ayudar a la gente. Aún cuando no tengamos deseo de hacerlo. Y en el espacio, amar al prójimo quiere decir que podemos ser amigos de todo el mundo. Sí, hasta de chicos que son diferentes a nosotros. Podemos aprender de ellos también. Veamos si QWERTY tiene un versículo para nosotros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19, 18. Quiere decir que debemos tratar a otros tan bien como queremos ser tratados. ¡Míralo ahora! ¡Pues eso es todo por hoy! ¡Hasta la próxima vez! Recuerda que Dios te hizo especial y que te ama mucho. ¡Adiós! ¡Adiós!